alojas totales a todos mis amigos de youtube como están bien bien excelente en este nuevo vídeo vamos a estar mostrando las frases copadas porque como le gustó en el primer vídeo a muchos lo de las frases hoy volvemos con la segunda serie de frases copadas así que no hablamos más y pasamos directamente a las frases copadas vamos con la primera frase y así me acompaña estamos jugando a las cartas pikachu echaste una carta las cartas están echadas vamos con la frase número 2 esto no corta ni pincha vamos con la frase número 3 vamos con la siguiente frase y bueno como te decía acá tenes que mirar vos cuando quedas no chabón me pintaste la cara vamos con el bonus track ese es mi pollo chabón ese es un erito espero que les haya gustado estos vídeos que hemos hecho de estas frases copadas de la vida hemos tenido un par de problemas con la parte técnica con la parte de efectos especiales que hemos tenido pero bueno yo sé de que ustedes sabrán comprender que bueno la labor esta es la cara color esperanza nos pintaron la cara nos mentieron con la pintura pero bueno no importa no es muy color esperanza eso pero bueno es lo que hay así que los vamos a ver en el próximo vídeo si tienen alguna frase en la cual les gustaría de que pongamos en el próximo vídeo ya saben comenten abajo no hay dos sin tres no hay dos sin tres y como saben si te gustó compartirlo con tus amigos si no te gustó compartirlo con tus enemigos exactamente así que esperemos de que te haya gustado espero que lo compartas mucho dale muchos likes y nos estamos viendo en el próximo vídeo y recuerda que este canal siempre decimos esto copia uno es un plagio pero copiar a muchos es un trabajo de investigación es un super plagio y este canal es un super trabajo de investigación así que nos estamos viendo en el otro vídeo nos vemos